Las prisas fomentan malentendidos que pueden tener consecuencias significativas en nuestra vida diaria. Una simple confusión, como pensar que una reunión es a las 12, cuando en realidad es a las 15 horas, puede hacernos esperar sin sentido. Esto también ocurre al leer noticias, podemos mezclar cifras, fechas y protagonistas. Para evitar estos errores, es fundamental prestar atención y mantener la calma. Necesitamos analizar cuidadosamente las palabras y, si surgen dudas, regresar al texto para refrescar nuestra memoria y asegurarnos de que hemos entendido correctamente. La precisión es crucial. Un pequeño error en un cálculo puede llevar a devolver menos de lo que corresponde. Por eso, hoy dedicaremos a leer mensajes, escuchar noticias y estudiar con enfoque. Buscaremos no cortar frases con la excusa de que ya entendí. Al tomarme el tiempo para analizar, evitaré muchos errores, lo que permitirá tomar decisiones más informadas y orientar acciones hacia lo que realmente importa en la vida y en la de quienes nos rodean. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.